Se habla del regreso de la presencialidad, en este caso en la Universidad Nacional del Nordeste, en los campus, tanto de Corrientes como de aquí, de la provincia del Chaco. Y a partir de este conocimiento del regreso de la presencialidad, los no docentes han organizado un conversatorio para este viernes, un conversatorio de manera virtual, donde reconocidos especialistas van a hablar, van a disertar, exponer y además generar debate con respecto a las normas sanitarias, con respecto al coronavirus, si está bien o no el tema de las dosis, completar una dosis con una vacuna y la otra con otra que no sea la misma y demás. Vamos a escuchar lo que en horas de esta mañana dijo Cristian Barnechea como integrante del sector no docente de la UNE. Bueno, contarle un poco que desde el Frente Causa No Docente, que somos trabajadores no docentes de la Universidad Nacional del Nordeste, recibimos la información últimamente de que hay una convocatoria ya al trabajo presencial de la totalidad de los no docentes, trabajadores no docentes. ¿Por qué digo la totalidad? Porque durante toda la pandemia muchos compañeros que tenían tareas esenciales siempre trabajaron durante todo este tiempo en la institución, luego nos fuimos incorporando a aquellos que no somos de función esencial, pero estaban exceptuados los mayores a 60 años y todo lo que tenga que ver con indicaciones bajo el decreto presidencial y resoluciones de la propia universidad con algún tipo de enfermedad preexistente, gestante y demás. A partir de ahora la intención nuestra es, con los profesionales del Instituto de Medicina Regional de la UNE, que estuvieron muy cercanos, muy ligados a todo lo que es el testeo, la resolución de los testeos, para saber y trabajaron en conjunto con el gobierno provincial de acá del Chaco, que ellos, el director y todos los jefes operativos de este instituto, nos puedan decir la importancia de las vacunas, vacunas sí, vacunas no, hay un mínimo porcentaje que todavía no se vacunó, y también hablarnos de las variantes que hoy por hoy existen, también los beneficios de las combinaciones, ahora que nos llegan algunas dosis, segundas dosis de estos, segundos componentes, así que, y también cuándo deberían darse los testeos, los hisopados, para justamente brindar mayor información en este contexto ya pasado un año y medio ya de esta pandemia. Claro, desterrar mitos, pero por sobre todas las cosas, clarificar e informarse. Sí, informar, sacarnos muchas dudas, por eso es un conversatorio, tenemos la buena predisposición del doctor Merino, que es el director de este instituto, el doctor Yusiano, que es el que más en contacto estaba desde la UNE, en conjunto con el gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, y el doctor Lucero, que nos van a explicar todo esto, lo que te decía anteriormente, y, como vos también comentabas, desterrar mitos, informar mayormente a la comunidad, no solamente no docente, sino también a docentes, estudiantes, porque también se está trabajando en las distintas unidades académicas, la vuelta presencial o la bimodalidad de presencialidad y virtualidad de los estudiantes y docentes. ¿Cuándo será? ¿De qué manera se pueden participar? ¿Cómo hacer? Bueno, el conversatorio se lo hace de manera virtual, a través de Zoom, se pueden ingresar, así se dice, para todo es abierto, el público en general, la comunidad universitaria, el viernes 20, a partir de las 18 horas, ese link de ingreso lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y de Instagram, Frente Causa No Docente UNE, ahí pueden ingresar, y también pueden dejar sus comentarios, inquietudes, que lo vamos a volcar a estos profesionales, como te decía, es unida y vuelta con ellos, para que nosotros nos mantengan informados, y sobre todo, también desde nuestra parte como trabajadores, poder trabajar en conjunto con lo que es la institución, para nuestra propia presencialidad cuidada dentro de la institución, y para que nos sigamos cuidando en todo este proceso de la presencialidad en el trabajo cotidiano. Por último, la idea es que se genere el debate y haya un feedback. Exactamente, la idea es eso, y la idea es también que sirva como un aporte para que, de los distintos lugares, porque vos sabés muy bien que la universidad está estando en Chaco, en Corrientes, en distintas ciudades, en distintas sedes, y hay distintas realidades, edilicias, ingresos, bueno, tener todo ese aporte, ese bagaje, para que podamos seguir en los protocolos, ser más específicos, y seguir teniendo el cuidado necesario para nuestro trabajo y labor cotidiana.